Sí. ¿Y eso lo rancio? Voy a llamar a mantenimiento para que venga a limpiarlo. No, 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 que no venga nadie. Sabe que soy yo, que estoy haciendo ejercicio, yo, así que no me rompa la rutina. Señor Martín, como sabe, su padre no está en la casa y nosotros somos sus cuidadores. Así que, en virtud de ello, quería pedirle moderación. Perdón. Que no nos meta en problemas, señor escalofriante. ¿Aló? ¿Para decirme qué? Sí, sí, cómo no. Ya le doy. Perfecto. Hola. Hola. Cortaron. Martín está en la casa. El amigo no sé. ¿Está bueno a hacer algo? Vamos. Juan, ¿lo viste a Martín? Porque se ha desaparecido desde ayer. ¿En mí qué me preguntas? No tengo nada que ver yo. Bueno, ¿qué te pasa? Nada. No me importa nada. No, algo te pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parece que me mandé un moco. ¿Con qué hiciste? Ay, finalmente, principessa, benvenuta en la mía humilde nave. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Alora, estoy pronta para navegar ese temario o no? ¿Sí, temares? Ay, no, ¿cómo es que temares? Me dijeron una vuelta por acá, me mareo, me descompongo, me da miedo. Ay, Dios, qué bella, que hay príncipe sarana. ¿Cómo? Tiene una metáfora. Ah, como esas que digo yo. Bueno, bueno, ¿qué les parece si brindamos por Santa Juliana, por Provenza, por supuesto? Excelente idea, y por eso lazos comerciales que estamos generando que sean indestructibles. ¿Eh? Sí, y por qué no se anda el barco. ¡Vamos! ¡Bum! ¡Ey! ¡Ey! Ay, chiste, por acá, ¿qué necesitamos vos, eh? Nada, te vine a ver qué estás haciendo, qué dieta le vas a dar a los chicos para la cena. ¿Quién puede comer esto sin engordar? Esto tiene carbohidratos y yo no quiero más. Aparte, son alérgicos. Cuervito, qué suerte que llegaste. ¿Me puedes ayudar un poquitito? Tengo un mal presentimiento, Lupe. No me gusta nada el clima escalofriante de esta casa. Pero por favor, cuervo, dejá de lechusear. Si está el chiqui para controlar todo o no. Escalofriante. Escúchame, chiqui, ¿querés un bomboncito? ¿Querés más de uno? Tomá, tomá todo, todo para vos, todo para vos. Permiso, señorita Martín. Lo busca sujeto femenino llamado Lola. Ah, que pase. Que pase. Muy bien, adelante. Estaba preocupada, te fuiste corriendo de la plaza, dejaste los instrumentos ahí. Te los guardé, pero igual... Gracias. Sí. Gracias. ¿En qué andas, Martín? En moto. No, está todo bien, en serio. Permiso. Otro sujeto femenino lo busca, señorita Martín. Está bien, gracias. Ah, bueno, estamos todos. ¿Vos? ¿Yo? Y Nicolás, eh, tuvo algo urgente que hacer, dejó el auto y se fue. ¿Qué haces vos acá? Lo viene a acompañar. ¿Por? Porque está prohibida la entrada de toda persona ajena a esta embajada, ¿sabes? Así que si chiqui o Adelfa te ven acá, Nicolás, lo echan. Por carácter transitivo. Ah, para tanto. ¿Para tanto? Sí, para tanto. Acá son muy estrictos con eso, ¿sabes? Así que no le estés todo el tiempo encima, Nicolás, porque lo vas a perjudicar. ¿Y vos no? ¿Te importa? ¿Para nada? ¿A dónde está el chofer? Eh, tuvo que hacer una diligencia así de última hora. Ah, muy bien, ¿y con el permiso de quién? Porque hoy todo el personal debe permanecer de guardia en la embajada, ya lo dijo el señor Parker. Pero se ve que Nicolás hace lo que se le antoja. Muy bien, voy a tener que hablar con el señor embajador. Bueno, príncipe, se tira contado, ¿no? Como la parte donde va el vento se llama barlovento. Y la parte de atrás, al lado opuesto, se llama sotavento, ¿capisci? Capisci, vici canciceri, está bien. Bueno, basta de vici canciceri. Chiamame Cesare, ¿no? Sí, tengo una idea. ¿Por qué mejor no dejamos el barco quieto y, no sé, charlamos mejor, otra cosa? Cuánto pánico, ¿no? Que queda con la navegación. Pero bueno, ¿por qué no vienes conmigo? Quasi te explico cómo se simonea. Está bien, ¿está bien? No, Cesare, el tema es que Nini es buena, pero a veces es un poco torpe, sin ofenderlo, ¿no? No, no me ofende con la sota que yo tengo, capaz que no se estrolla contra un tren. Bueno, bueno, bueno. A ver, les quería mostrar. Acá tenemos, Cesare, mira. Hotelería, gastronomía, esparcimientos, parques temáticos, son todas las inversiones que puede hacer Provenza en Santa Juliana. No sé si las quieren ver ahora o si las quieren ver después ahora, ¿no? Mejor sí, dale. Bueno, si no queda otro remedio, con permiso, ¿eh? No, 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 ¿cómo se va? ¿Quién va a manejar la nave? No, pero está el piloto automático acá, ¿no? Ah, ¿qué? ¿El piloto automático maneja solo? ¿Y dónde usted para qué lo tenemos? Qué maravilla, cuánto humor, qué maravilla esa mujer. Vamos, Cesare, vamos. Sí, sí, vaya, Cesare, yo me quedo acá charlando con el piloto automático. Con permiso. Permisi. ¡Uf! Está fuerte la ventola, ¿eh? ¿Por qué no dejaste de quejarte y disfrutaste, Mimi, que en tu vida soñaste con un lugar así? ¿Te parece? Hola. No, no, yo no puedo ver. ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Está mi casa. Mirá que bien. ¿Qué haces acá? Querida, a ver si le pones un poco de onda y cambias esa cara que parece que te estuvieran por guillotinar. Lo que pasa es que me pongo un poco nerviosos arriba del balcón, ya no me gusta. Sí, bueno, no importa, entonces disimula y trata de ser amable con el vicecancicer que se te hacen atenciones con vos, ¿eh? Y además es buen mozo, no entiendo qué es lo que pretendés. No, yo no pretendo nada, pero no me gusta, ¿qué quiere que haga? Bueno, no importa, vas a tener que ser divina igual con él, ¿ok? Y vas a tener que agradarle, festejarle sus ocurrentes aunque no te cause ingracia, ¿sí? Bueno, pero me cuesta a mí ser un poco falsa así también. Qué lástima, no es con lo dulce. Bueno, a ver, a ver, vamos a hacer una cosa. Tengo algo para proponerte. Yo te prometo que si vos te esforzás yo te voy a recompensar con un trabajo permanente en la embajada, cerca de tu abuelito. ¡No! ¿Un trabajo en la embajada? Sí. ¡Ay! ¿Me lo prometes? Te lo prometo, Mimi. Ahora, anda, servile un trago a César y pregúntale qué es lo que necesitan y se... Divina, tu mejor cara. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. Ay, me da la embajada. Ay, qué ingenua. Ahí. ¿Y qué tal, César? Me parece que todas las propuestas son bastante atractivas. Muy bien, yo sabía que esto le iba a interesar. Bueno, siempre y cuando yo vea las ganancias de los provenzanos. Por supuesto. La recosita es aquí en Guardacostas, ¿no? ¡Choy! Un, dos, tres, probando, un, dos, tres, probando. ¿Es el Guardacostas? Ya vienen, ¿eh? Ya vienen, ¿eh? Un minutito. Un minutito que están viniendo. Tenemos que librarnos de guardia. Es todo tuyo, Osila. Pronto, Guardacostas, Fía, RQZ, a cambio. Tenemos FKL, muy próximo a su localización, RQZ. Sugieron TSJ, lo antes posible. Cambio y fuera. ¿Qué están aprendiendo el alfabeto? El lenguaje de navegación, Lini. Significa que hay bancos de arena. Por suerte, nosotros no necesitamos sacar plata. Eso insiste. Sí, el tema es que los bancos limitan la navegación. Sí. Esto significa que estamos en una situación de peligro. ¿Están bien? Sí, ¿estás bien? Ahora sí que somos barati. ¿Barati? ¿Qué quiere decir? ¿Barati que he clavado acá? ¿Hasta cuándo? Puede ser toda la noche. Listo, jefe. Bien, Consila. La casa es nuestra. Vamos, vamos. Mira, ¿ves? Este gráfico te quería mostrarnos. Estábamos viendo ahí. Bueno, bueno, bueno. Vamos, ya. ¿Cuándo nos vamos? Mimí, Mimí. Hay que esperar que suba la marea. Y Dardy son la misma.